Venga, vamos a ver dónde están estos pelagatos. ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Oh my! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¡Hasta el mejor! Me muere a veces. En este juego se mueren muchas veces. Jajaja, ¡Chumarrima! No sé ni cómo. Venga va, ¡vamos! ¡Vamos! Venga va. yo paso de las putas banderas oh hijo de puta hijo de puta masacrado masacrado por un gran equipo oh pensé que lo había matado hijo de puta que es un cabrón ya verás cuando te aparezca voy a resucitar voy a resucitar y os voy a matar a todos y os voy a matar a todos y os voy a matar a todos no ah vamos vamos Oh, oh, oh. Se me apaga el mando, Dios. Esto está chupado ya. Bueno, no me ha dado tiempo hacer mucho la partida del campeón, así que... Por lo menos mi equipo ha ganado. He quedado último. Oh, fuck the moment, pero bueno. Eh, eh, ¿qué ha pasado ahí? Fuck you too, cabrón.